La buena noticia es que la arquitectura es femenina. Sí, históricamente el acceso de la mujer a la escuela de arquitectura estaba quizás algo más limitado y parece que esa tendencia ya se ha equilibrado y el número de hombres y de mujeres que acceden a las escuelas de arquitectura es prácticamente el mismo, con lo cual se favorecerá que la profesión no esté de alguna manera masculinizada. En cualquier caso, el papel de los hombres arquitectos para favorecer la igualdad real es entender que lo contrario de igualdad no es diferencia, sino desigualdad. Por lo tanto, tenemos que trabajar, que ayudar a que se produzca una igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, para que la mujer no esté desfavorecida. De alguna manera, por eso yo sí que me siento partícipe de la Generación de la Igualdad. Yo soy de la Generación de la Igualdad porque la vida, afortunadamente, me ha hecho experto en la diferencia. Por eso siempre, siempre, trabajaré en pos de la igualdad reivindicando la diferencia. Gracias.